En universidades, pues fueron las universidades las que llevaron a cabo esta parte del proceso, nos llegaron los resultados del proceso de participación ciudadana antes de que se introdujeran las enmiendas y además nosotros en las comisiones invitamos a expertos, no los que redactaron el anteproyecto, sino que expertos nacionales y también internacionales que algunas veces iban presencialmente y otras veces, como estaban en otros países, se comunicaban con nosotros por Zoom o videoconferencia. Lo que quiero resumir de todo esto es que se escuchó mucho, se escuchó a la ciudadanía en campaña, se escuchó a la ciudadanía ya dentro del consejo, se escucharon a los expertos y además llegaron a nosotros iniciativas populares de norma, que también fue parte de la participación ciudadana en este proceso, que fueron las que sacaron más adherentes y esas llegaron incluso a ser analizadas junto con las enmiendas que habíamos presentado al anteproyecto. Incluso de estas iniciativas populares de norma, terminan quedando gran parte del espíritu por lo menos en el anteproyecto. En el caso de mi comisión, lo que fue la modernización del Estado y no más pituto, viene de una iniciativa popular de norma, que se recogió casi a su cabalidad en el espíritu y nosotros podíamos retocar algunos artículos y dejarlos un poquitito mejores, digamos, para lo que corresponde a una constitución. Cerrando esto de la participación ciudadana, ya venía el tiempo de plantear las enmiendas y así lo que se hizo fue nosotros como Partido Republicano fuimos con nuestras enmiendas, Chile Vamos con las propias y las izquierdas se unieron como una bancada y ellos una gran bancada y presentaron sus enmiendas. Tuvimos algunas en conjunto con Chile Vamos, otras en conjunto con la UDI y Chile Vamos también a veces se separaba y algunas solas las plantearon renovación con Evópolis y otras en la UDI por separado. Fueron muchas enmiendas y fue muy bueno que hayan sido muchas enmiendas. Algunos nos decían de repente que nos hayamos pasado para la punta, pero mira, cuando tú tienes que negociar después, a veces es bueno irse un poco pasado porque después tú puedes llegar a algo más central en la negociación. Así que estuvo muy bien hacerlo así. Y viene de ahí la etapa en que empezamos a conversar con Chile Vamos y llegamos a acuerdos que eran una posibilidad dentro de este proceso. Todas las enmiendas presentadas tú podías negociar con las diferentes bancadas y hacer lo que se llama una unidad de propósito. Y esa unidad de propósito se levantaba a la comisión y la podíamos batar. Y esa reemplazaba las enmiendas que habíamos presentado nosotros y ellos cuando llegamos de esto común. Ese trabajo se hizo. Con Chile Vamos trabajamos muy bien. Tuvimos una muy buena relación dentro del Consejo y es otra cosa que a mí me encanta porque a veces en las estratosferas de congresos o en otras cosas se generan ciertas divisiones pero el trabajo dentro del Consejo no fue así entre nosotros. Una vez que terminamos de desarrollar estos textos en conjunto con Chile Vamos venía el momento de presentárselo a la bancada de la izquierda. Y así sucedió. Sucedía antes. Antes pero quizás no con el tiempo que a ellos les hubiese gustado. Pero siempre ellos nos pedían cuatro horas, seis horas, déjenos hasta mañana para revisarlas bien. Las revisaban bien y después el equipo de asesores, tanto de ellos como de nosotros se ponían a redactarlas de una manera que fuera la correspondiente del lenguaje jurídico. Y luego las votábamos. Así que muchas las votábamos en conjunto. Lo único sí que pasó fue que ellos tenían la instrucción de que cuando llegáramos a generar un texto en conjunto cuando se juntaban las firmas para llevar la votación ellos no las podían firmar. Y así fue. Para que no vengan después con el cuento de que eso no pasó. De hecho el proceso es totalmente abierto. Siempre van a poder acudir a ver los videos de las comisiones, a ver los videos de los plenos, a ver las actas. Todo está ahí. Todo fue absolutamente abierto. Salvo hasta un par de reuniones evidentemente que había que discutir el texto con una coma más y una coma menos. Que eso generalmente lo trabajaron los asesores. Independiente de que no firmaran, después los votaban favorablemente. Así que hubo muchas cosas que salieron de acuerdo desde la comisión y así llegaron al pleno. Y en el pleno había temas que si estuvieron de acuerdo y generaron acuerdos en la comisión podía ser ya que una vez tuviese la bancada completa representada se caía. Ahora, no obstante eso, se votaron muchas cosas. De acuerdo. A veces nos pedían que abriéramos los artículos y los dividiéramos en incisos. Entonces si estaban de acuerdo con alguna parte, la votaban en verde, digamos, le daban el ok. Y la parte que no les gustaba, la votaban en contra. Lo que pasó ahí fue que como se dieron muchos votos unánimes en que estamos todos de acuerdo, tengo la idea de que no les gustó mucho a los líderes de las bancadas de izquierda, entonces ahí se empezaron a descolgar algunos. Se ponían de acuerdo en que se terminaba sacando a favor el artículo, pero un par empezaron a votar en contra. Y ahí fue famosa mi co-regionaria, de hecho broma y toda la baloma suñiga, porque ella era de las primeras que empezó a votar todo en rojo, para que no se dijera que había unanimidad. El texto vuelve a los expertos. Una vez que terminamos de votarlo nosotros, se presentaron algunas sugerencias de mejora y de cambio, volvieron a nosotros. Como no llegamos a acuerdo en todos, eso fue una comisión mixta, donde ahí estaban representadas también todas las bancadas. Eso vuelve a nosotros y terminamos de votar el texto final, que es lo que se le entregó al presidente de la República y que llamó a votar para el 17 de diciembre. Cerrando el tema del proceso, yo les quiero decir que en forma personal estoy súper conforme de lo que quedó. Me parece que es un texto de mucho sentido, de sentido común. Yo dije en mi último pleno, la última vez que hablé, seguramente no es un texto que va a fascinar a las elites políticas, ni ideológicas, ni tampoco quizás a las elites jurídicas, porque es muy ciudadano. De verdad que es un texto que se hace cargo de las quejas, de los sueños, de los planteamientos de la ciudadanía. Y eso es lo mejor que tiene. Se le llama la constitución de la seguridad, yo le llamo la constitución de la ciudadanía. Y ahora quiero contarles esta constitución de la ciudadanía, cómo le hace sentido a los tres pilares que yo tenía en mi campaña, que eran la familia y su libertad de elegir el tipo de educación y el establecimiento para sus niños, la modernización del Estado, la seguridad, mis tres pilares, y una vez que me leí la constitución de los 80, la necesidad de generar una defensoría de las víctimas. Lo primero que a mí me apareció, y voy a partir por ahí, cuando leí el texto dije, ¿por qué esta constitución se hace cargo, y que está bien, de los delincuentes, le financia la defensa, la asesoría, y qué pasa con las víctimas? Y como yo en la vida he tenido la oportunidad de conocer casos de víctimas que no han tenido los medios para recurrir, para defenderse, para mí se estaba totalmente ante él. Lo bueno fue que esta defensoría de las víctimas también era un tema que venía desde Chile. Vamos de varios candidatos, así que fue posible dejarla, la hubiésemos querido dejar autónoma, pero a las izquierdas no le pareció, porque la defensa de los delincuentes no era autónoma, entonces si no era igual para los dos, ellos no estuvieron de acuerdo, pero la defensoría quedó. Y para mí no hay forma de hacer justicia, no hay igualdad ante la ley, si tú no cuentas con los medios para contratar a quien te defiende. Y esta defensoría, además de ofrecer esta asistencia legal, se va a encargar de apoyar psicológicamente a las víctimas y además de ayudarlas para que no se revictimicen. Así que es súper importante. En cuanto a la familia, no me voy a poner a dar los detalles acá, pero de verdad quedó muy robusta y eso me deja muy tranquila. En el artículo 1 partimos por la persona, que la persona está en el centro e inmediatamente después viene la familia, después viene el Estado, la familia está primero, la familia es el núcleo y se le reconoce en muchas partes del texto que son el núcleo fundamental y que ellos tienen el deber y el derecho de criar a sus niños, de buscarles sus valores, sus creencias, etcétera, etcétera, y no el Estado. En la educación también, bueno, la educación se desarrolló súper bien, pero nuevamente se reconoce a la familia y esta libertad que deben tener las familias para elegir el proyecto educativo para sus niños también. Y no solamente se habla de las familias desde el punto de vista del niño, sino que también de los adultos mayores y el deber de la familia de hacerse cargo y de los niños de respetar a sus padres y a sus abuelos, digamos, y hacerse cargo de ellos cuando lo necesiten como para volverles la mano, ¿cierto? En cuanto a la administración del Estado, se generaron todos los cambios que eran necesarios, según yo, en la Constitución de hoy en día cuando habla de la administración del Estado de tener un par de líneas, no hay nada, y la administración en sí estaba dejada a la ley. Y vienen dos cosas importantes. Por un lado, este Estado que está al servicio de las personas y no al revés. Y por ese lado, se le va encomendando, encargando, obligando a hacerse cargo de ir adquiriendo las tecnologías, de digitalizar los procesos, de dar una atención continua, permanente, siempre con el foco del servicio, del servicio a las personas. Porque esa sí es una demanda muy ciudadana. Todos escuchamos en nuestras campañas cómo la gente de repente se siente más a llevar por el Estado, por funcionarios del Estado, las mismas colas en el tema de la salud. Son parte de esta administración del Estado deficiente. Así que se le mandata al Estado por una parte a modernizar sus procesos y por otra parte se incorpora en la Constitución un sistema nuevo para la contratación y la mantención de sus cargos de los funcionarios públicos. Esta viene de la iniciativa popular que nos presentó un pivote por un Estado sin pitutos. Y ellos hicieron, tenían estudios de mercado donde incluso habían consultado a los mismos funcionarios públicos y ellos tenían, manifestaban esta necesidad que les hubiese gustado que existiera. ¿Y qué es? Que va a haber un órgano que va a estar encargado de las contrataciones de las personas que me van a hacer carreras funcionarias. Que son los que quieren trabajar para el Estado como su sueño de vida o, bueno, buscan pega ya. Y entonces se les va a contratar en base a criterios objetivos, por capacidad, porque tengan los conocimientos y además se les va a ir evaluando el desempeño. No como se hace hoy en día sino que ahora va a haber un órgano separado que va a ser el que le evalúa el desempeño porque va a estar duro. Yo por lo menos lo que me informan es que generalmente sale todo súper bien evaluado, todos trabajan bien y entonces todos mantienen sus cargos. Se va a acercar un poco la cosa como funciona en el mundo privado donde a los funcionarios ahora se los va a poder indemnizar frente a un despido que hoy día no existe y eso significa el que hace mal la pega se va porque no necesitamos malos funcionarios en estar aportando nuestras platas para que se mantengan eternamente en sus cargos. Y se separa esta función de los cargos que son de exclusiva confianza del presidente de la república que por lo que tengo entendido tan reconocido por lo menos son tres mil y tantos y estos cargos se asumen que son de confianza del presidente y que duran los mismos años si el presidente no decide sacarlos antes que dura el gobierno. y la idea y la idea con esto es que no queden enquistados en la administración del estado en los servicios en todo lo que haya porque para eso está la carrera funcionaria del otro. Y cerrando con la seguridad que si la seguridad sí que se trabajó lo bueno es que la seguridad era un tema que era transversal dentro del consejo las izquierdas también querían participar y estaban preocupados por el tema entonces fue más fácil desarrollarlo y por la seguridad se generaron muchas cosas que las voy a tratar de lanzar así rápido porque después vienen las preguntas y si se me olvida una Martín me lo corregirá después pero partamos por el terrorismo donde hoy día se genera una indemnización para empezar por el daño que puede generar el terrorismo en las personas eso significa que si se condena a un grupo o una persona del comitivo un acto terrorista las personas que fueron víctimas van a tener el derecho a que se les indemnice pienso en un camión que le hayan quemado en una producción agrícola que también haya desaparecido por culpa de esto porque una vida que también se pierde por culpa del terrorismo no se puede pagar y lo que sí es que este proceso de indemnización está mandatado a que se haga de forma rápida con un ¿cómo se llama? bueno un juicio o lo que se llama abreviado para que no estén esperando tres años para esa indemnización se declara que el terrorismo es contrario a los derechos humanos se trabaja en la inmigración ilegal con esta expulsión en el menor tiempo posible de los que entren ilegal al país y además se mandata a que se cree una policía fronteriza que esa policía seguramente está en destina además del control migratorio al tráfico al contrabando y a todas aquellas cosas ellos recordarían la parte terrestre digamos porque la fuerza aérea y la armada siguen con su función en cuanto a los aeropuertos y a la zona marítima se genera en cuanto al uso de la fuerza que hoy día es un tema con las policías se cambia este tema de la proporcionalidad de la fuerza por el uso racional de la fuerza ahora en qué situación este uso racional entra en la práctica se define lo que va a definir la ley pero se mandata que se haga porque hoy en día no puede ser que un carabinero esté obligado a ser un uso usar una fuerza proporcional al delincuente porque si no cómo lo haga no sé si yo explico muy fácil con palabras muy sencillas pero por ahí va la cosa en cuanto a la corrupción que lo meto también dentro de de la seguridad se genera se crea una una agencia contra la corrupción que va a pesquisar y va a estar pendiente de por dónde pueden estar dándose estos casos y la idea es agarrarlos y quienes sean declarados culpables de caso de corrupción y tengan la pena afectiva van a quedar imposibilitados de por vida para volver a trabajar para el Estado que eso es súper importante que hay que marcar la seguridad como que estoy segura que se me está quedando una abajo pero bueno Martín me lo irá a sacar a sacar después quiero cerrar ahora les dije lo que para mí es lo más importante voy a tener que pedir dos minutos más porque esta sí que es importante y después no me voy a acordar hay un tema que lo quiero tomar desde un video que hay de René Cortázar que dura como 20 minutos y yo lo voy a tratar de compartir y yo les pido por favor que lo vean porque hay un tema que es esencial y que uno de repente no le da la importancia y como él lo llama es el tronco es el tronco de este texto que está lleno de ramas y las ramas digamos que son todos los artículos que hay de todos los temas que hay pero el tronco es el sistema político y el gran diagnóstico que lo vimos en mi comisión y porque hoy día las cosas están como están de alguna manera es culpa o se le achaca esta democracia representativa que está en una crisis ¿cierto? hoy día hay una raya con el mundo político que yo también me siento parte porque hoy día estoy en este lugar uno lo levanta desde la ciudadanía muchos Alan vienen me prometen cosas nunca vuelven nunca lo hacen muchos dicen ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿por qué se quedan trancadas las leyes? bueno y el diagnóstico es que una vez que se cambió el sistema electoral se permitió la entrada de muchos partidos políticos hoy día nuestro congreso tiene si no me equivoco 22 partidos políticos que están tomando las decisiones o formulando las leyes que después nos van a regir ¿y qué es lo que pasa? son tantos diputados y son tantos partidos políticos los que hay que no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo entre gente que ni siquiera pertenece a un partido o propiamente tal o que tengan un programa de gobierno o que tengan una declaración de principio entonces puede llegar alguien que ni siquiera sale porque está ahí o solamente va a ir a defender a los árboles y el resto no le importa entonces lo tranca eso genera una dificultad tanto para el presidente de la república que se le va trancando también su programa y para las leyes que vienen desde el congreso entonces ese era el primer gran diagnóstico de por qué hoy día tenemos los problemas que hay y entonces lo que se definió en esta propuesta de constitución en primer lugar es que se le va a exigir a los partidos políticos porque ya no van a haber candidaturas independientes que van a ir solas sino que tienen que ir en una lista de un partido político se les va a exigir un 5% a nivel nacional o sea si hay un partido que saca una primera mayoría por decir acá un candidato pero no logró sacar un 5% a nivel nacional no llega al congreso no va a llegar y eso es muy bueno los expertos internacionales sobre todo que trabajaron con nosotros nos explicaron que en la mayoría de los países el sistema político funciona bien con entre 4 y 7 partidos que son los que van generando bloques y van llegando a acuerdos pero lo que tenemos nosotros es un disparate bueno Estados Unidos funciona con dos grandes partidos políticos y miren que anda lo más bien entonces esta reducción para empezar lleva a eso no estábamos pensando en toda la plata que se va a ahorrar en el Estado aunque bienvenida sea pero sobre todo a que se logren acuerdos si las leyes avancen y se saquen adelante y por otra parte viene este redistritaje lo que significa que estamos bajando de 155 a 138 diputados y se le manda a dar CERVEL para que haga una revisión de los distritos y el mandato es que haga distritos más chicos donde hoy día se eligen entre 3 y 8 van a ser distritos donde se elijan entre 2 y 6 y que significa eso por una parte que los candidatos al pertenecer a distritos más chicos van a estar más cerca de la ciudadanía van a representar mejor y cuando llegan sus semanas distritales la idea es que no vayan a cerrarse en la ciudad que tiene más población sino que tengan tiempo para recorrer y a lo menos para ir a informar y empaparse de la realidad y por otro lado está reduciendo la cantidad de parlamentarios que esta enorme cantidad de parlamentarios también diagnosticamos que era parte de la imposibilidad de llegar a puertos así que con esto voy cerrando mi presentación ya no sé cuántos minutos fueron pero no hablan lateado lo que le estoy diciendo junto a muchos otros artículos más hacen sentido es que dar un mejor redactado que la constitución actual y por eso nosotros estamos convencidos de que esta es una buena propuesta les doy las gracias y seguimos conversando un ratito más ¿tú presentas a Martín Claude? ya les aprovecho de presentar a nuestro jefe de campaña cuando fuimos candidatos a consejero y que ahora está reaparecido y me encanta en la red he compartido todos sus videos Martín participó si es que no lo saben del proceso anterior es súper claro tiene un conocimiento perfecto los artículos así que estoy muy feliz de presentárselo y agradecida también de que esté acá muy buenos días muchas gracias por la invitación a nuestra organizadora nuestra consejera aquí que nos acompaña y quería tocar algunos temas de los pocos que me dejaron la Patricia que en el último momento son cerca de 300 artículos del texto constitucional y voy a comentar un poco la extensión que viene y por qué el volumen está un poco más largo que lo que tenemos pero antes quería hacer un comentario del ambiente porque estamos normalmente bastante raros pensando que en menos de un mes tenemos un previsito constitucional y si uno conversa con la gente de partir de la gente nos dice que a usted es 17 y menos qué cosa se vota y menos cómo votar y eso pasa porque en primer lugar hay un cansancio en este tema como que no quiere saber nada más con constituciones ¿cierto? bueno de hecho como lo comunicaron era un contrario a hacer este proceso y era lo que claramente daba como cerrado con un asunto después del triunfo y rechazo del año pasado el congreso ha decidido otra cosa se inició este proceso la gente tiene muy poco interés y el otro grande detalle que ha sido un proceso que ha tenido poca presencia pública porque se hizo de manera seria responsable estos consejeros fueron jóvenes cuando yo estuve andaba sin ropa con ropa con disfraces entonces claro estaba en los matinales era tema y duró harto de un año fue un reality show que tuvo efectivamente a toda la población pendiente además que las cosas que se proponían eran reformacionales literalmente se transformara Chile en una culminación o ya no enchan todas las cosas que no se pusieron y nos olvidamos de eso por un rato porque esa idea sigue ahí pero la gente estaba muy atenta entonces hoy día en una campaña cortísima después de los norteamericanos los directores los líos votos del presidente la gente tiene un poco hecho de bando para enterarse de lo que está pasando y vamos a terminar votando con los viejos más jueves o con esta y vamos a enterar de otra está súper difícil que la gente en general se interese además de la mitad de la población no haya decidido cómo votar ya no entendamos cómo está la respuesta hoy día es una cosa que pesa poco porque hay poco interés en el proceso solamente vamos a ver que la gente toma la decisión de votación hoy al final porque es un tema que les interesa poco a la población esa es la misma previa para entender lo que estamos que es muy complejo desde el punto de vista de generar opinión después efectivamente desde el punto de vista político lo que vamos a ver en el 17 es la respuesta es la respuesta a una pregunta súper clara qué es mejor para Chile seguir con el actual texto constitucional o aceptar la propuesta del texto constitucional eso es entonces si hay gente que no le gusta algo en el borrador a mí no le gusta todo lo que está ahí también hay cosas que yo no habría puesto pero esto resulta una relación política por eso veo la rechazo que tiene que responder la pregunta qué es mejor para Chile seguir con la actual constitución o aceptar este texto constitucional la actual constitución que claramente no es la constitución del 80 la constitución del 80 ya no existe no existe debatíamos que los quórums de reforma se aprovecharon este año y el año pasado los relajaron a 4 séptimos de 2 tercios o 3 quintos de la materia a 4 séptimos se eliminaron las protecciones especiales que tiene la ley de la política constitucional que era de 4 séptimos y hoy día están con la mitad maurra o sea hoy día el nivel de protección y volatilidad que tenemos en nuestras normas más importantes es total ya entonces es necesario incertidumbre con un gobierno de extrema izquierda que está disponible a ponerle veto presidencial a ponerle como la de usurpaciones que fue aprobada por la mayoría para la detrás de izquierda y derecha bueno ese es el escenario que tenemos hoy día un escenario de incertidumbre brutal entonces cuando vemos gente incluso de derecha en teoría diciendo que va a dar en contra porque no le gusta tal cosa del texto están respondiendo la pregunta equivocada a esa persona hay que preguntarle qué es mejor para Chile seguir con este texto con este texto vigente que tiene incertidumbre enorme que no tiene protecciones que puede ser cosa buena que las tiene muchas otras no tantas o con esta propuesta eso lo voy a ir a responder no si les gusta al 100% claramente a nadie le va a gustar al 100% un texto a ese libro constitucional y el largo que tiene este texto entonces estamos en este proceso yo tampoco soy o sea soy cero hincha de hacer premios constitucionales y decirle a la gente que un cambio constitucional le va a cambiar la vida al día siguiente eso no es así eso es un mañana y lo que va a pasar el 17 de diciembre es un paso más de un proceso cultural muy largo y me dieron a tener un segundo a eso antes de echarle el artículo no se vamos a hablar del texto usted si hubiera imaginado que el 17 de diciembre íbamos a estar votando entre si nos quedamos por la constitución vigente o una constitución redactada que parece bastante razonable era como bien impensado si hace un año estábamos votando con un texto de extrema izquierda y hace dos años la extrema izquierda arrasó en la elección de los constituyentes y un año antes Chile se estaba quemando en 2019 y hoy día estamos votando que quedarnos con aquel y una promovesta es bastante razonable la constitución del 80 para mí es un punto de calidad de proyección está por acá hay cosas que no me gustaban no sé si no le designan de cosas así pero está por acá la constitución que tenemos hoy día está por acá la constitución que se está promoviendo está en los márgenes podemos discutir encuentro que es mejor hay gente que encuentra que es peor y lo que rechazamos el año pasado está como por acá lo que entendamos el rango es lo que estamos discutiendo entonces cuando hay gente de extrema izquierda que defiende esto que está acá y se nos da a favor bueno nosotros estamos acá es una discusión bastante de apuntes fino que es lo que quiero comentarle ahora lo otro que hay que señalar es que este texto constitucional no es palabra es fundacional o sea toma muchas cosas y usted lo lee si lees el texto vigente y el actual y dichas comparadoras que nos vamos a dar al lado son muy parecidos la gran mayoría de las cosas son parecidas o sea hay de las cosas más básicas que hay tres poderes un parlamento bicameral eso no estaba en el horror pasado hay un parlamento bicameral básicamente hay muchos sistemas de justicia o sea es un texto que mantiene muchas cosas por acá ¿por qué hay aquí diputados a favor antes de los argumentos de texto? lo primero es porque si este texto se aprueba si este texto se aprueba claramente la energía constitucional disminuye las ganas de hacer cambios constitucionales disminuye por supuesto que el partido comunista no el partido comunista va a seguir hinchando hasta que no tenga un texto como el que se rechazó la llevasada pero al menos la centro derecha no nombra a la republicana porque la republicana siempre va a estar en contra ciertos cambios constitucionales pero la centro derecha al menos no dará los votos para otra reforma constitucionales al menos por un rato la centro izquierda que está haciendo campaña tampoco al menos no había un voto para hacer cambios constitucionales profundos en un buen tiempo ese para mí es de los principales argumentos porque eso da estabilidad y porque es importante porque uno de los principales roles de la constitución aparte de proteger a las personas frente al poder del estado es dar estabilidad a los países y dar predecibilidad para que la gente pueda desarrollar su vida sabiendo más o menos a los pavos de la ley entonces muchas veces los dos dicen yo prefiero una mala ley pero que se aplique de manera permanente de manera consistente que una ley que la estás cambiando todos los días entonces efectivamente este texto ayuda a la estabilidad porque quita el argumento desde que hay que hacer cambios constitucionales en Chile y de pasaje de aumentar los polos y el segundo argumento ya mucho más político es que si es que gana el a favor o sea el contra estamos dando una inyección de energía gigante al gobierno a un gobierno que es reafundacional un gobierno que no tiene problema en impulsar reformas nefastas como la reforma de pensiones como la reforma tributaria una potencial reforma procesal penal imagínense una reforma procesal penal impulsada por este gobierno manejando la urgencia ¿entiendes lo que puede ser? ¿por qué? porque hay que tener una energía política enorme ya que no se robó esta constitución en fin nosotros vamos a hacer los cambios en el Congreso eso es lo que significa eso o sea hay un riesgo enorme ahí el argumento político no solo es texto esto es realismo sobre el argumento ya más de texto hay tres cosas que son importantes una la nombró la Patricia así que no va a referir mucho a ello que es el tema del sistema político simplemente el sistema político hacer hincapié en una cosa que la nombró la Patricia en el pasado una de las grandes causas factores de por qué estamos tan jodidos es porque se fueron haciendo sistemáticamente cambios al sistema político que fueron con mal la partida terminal y binominal no es que yo se hinche el binominal pero sí creo que cuando tenemos distritos pequeños se eligen dos personas eso equilibra las cosas básicamente hacer uno de un lado y otro del otro entonces salvo excepciones donde haya gente muy potente y no quieren doblar pero se mantiene un equilibrio ¿ya? se mantiene un equilibrio cuando se hizo la reforma y se cambió el binominal y se aumentaron la cantidad parlamentaria y pasamos a distritos más grandes e impares que se hizo más o menos todo junto que pasó que en todas las regiones se fue eligiendo a veces en algunos casos se eligieron los vados y se eligió una persona más sistemáticamente de cierto lado entonces tenían mayoría de circunstanciales que les permitían cambiar leyes constitucionales distritos más grandes donde la gente solo hace campaña en la ciudad grande por lo tanto ya no conocen los parlamentarios por lo tanto no necesitaban precisamente dar cuenta de cómo afectaban sus políticas a toda la gente sino que le apuntaban a un cierto nicho para salir porque en esas regiones había ciertos nichos y eso se sumó en el cambio de voto obligatorio y voluntario y ahí sí que se polariza cuando hay voto voluntario yo necesito seguir campaña a un nicho y cuando tengo que elegir el distrito grande 8 diputados en un distrito se va a salir y decirle un 5% de los votos o sea ¿a qué le hablo? ya le hablo a la gente que gusta los animales y saco un voto más voto más voto vota por mí y salgo cuando yo tengo un voto obligatorio tengo que hablar en el promedio tengo que tener un mensaje razonable por eso el voto voluntario en este caso yo creo que para Chile no es conveniente el voto voluntario tiene una exigencia de libertad de las personas pero aquí no funcionó en Chile entonces se hicieron cambios políticos muy malos que aquí se corrige a través efectivamente de disminuir la cantidad parlamentaria distritos preferentemente pares para que sean más pequeños y idealmente tendremos al 5% que exigir lo que es más grande y que los partidos hagan la pena o sea toda la gente que reclama contra los políticos bueno si no les gusta meta seguirnos quejando sobre el sistema político un par de cosas ¿no? que esto viene en todos los derechos sociales que no quiero echar en eso o sea creo que los pregunte después pero claro aquí está la palabra social estoy viendo la vida web pero no me gusta listo pero la bajada puede ser todo o nada o sea puede ser Alemania o Estado Social Francia España también y Venezuela también puede ser todo o nada pero desde el primer artículo dice que estos servicios sociales o derechos sociales o derechos de segunda generación son proveitos por instituciones públicas o privadas y en cada una de sus definiciones lo dice entonces es un Estado que permite la intervención de privados como lo va a volver adelante tal como se hace hoy día pero además lo le afirma y lo dice varias veces más hasta que va mucho más abarro lo segundo es que se define a Chile como la República Democrática pero además también en ese artículo nación única indivisible ¿por qué? porque se impotaba hace un año de transformar una reunión y nación o sea aquí le pones que una nación única indivisible en la soberanía hay un cambio pero la práctica no tiene mayor efecto que es recibir el pueblo la relación anterior sería que recibía la nación y que la ejercía el pueblo la dirección de plebiscito bueno acá reciben el pueblo cuál es la definición de nación los que estuvieron los que están los que van a estar tienen sentido de trascendencia que era importante pero además que en la práctica no va a generar mayor diferencia y lo último del sistema político que no nombró Patricia es que se dice que el Estado va a promover ¿no es cierto? el desarrollo nacional regional y local hablan de locales y municipales o sea un cambio más moderno lo dice que en el artículo 126 da un mandato al Estado de la erradicación preferente de las facultades y las acciones públicas en el nivel más bajo posible eso es importante no va a tener efectos unidad o no pero sí cuando se dice la ley va a decir oiga ¿quién arregla la idea? ¿el alcalde? ¿el CNMI de vivienda? ¿o el gobierno regional? porque en la práctica se echa la culpa todo el alcalde dice que depende del ser y el ser dice que no tiene plata que le ha quedado el gobierno regional y al final termina en tres pelotas con tres personas cortando una cinta y esperamos cinco años bueno a eso se refiere ese artículo que es súper importante para los efectos del Estado el segundo tema es seguridad que la menor no sé si no voy a referir ni temas de terrorismo que son muchos ni la necesidad víctima pero hay dos cosas que son súper importantes en el 16-20 en el 16 están todos los derechos fundamentales hay un cambio que es súper importante porque es indiscutible que el rol primario del Estado el primer rol de un Estado el primer rol de un Estado es la seguridad el primero si no hay seguridad el resto de los derechos está lo mismo si no hay seguridad de hecho los Estados se crean para defender precisamente la soberanía de la tribu del reino de lo que fuera frente al reino de al lado para que no lo invadieran o sea la seguridad y defensa son los roles primarios del Estado no tenemos ni un peso en Chile ¿y qué dedicaríamos a la plata pública? lo primero es seguridad y defensa lo primero porque no lo invaden y no lo maten a nosotros nosotros después de la justicia después de obras públicas quizás después de salud de educación quizás no sé pero ahí ve el orden de prioridad es tan básico lo que estoy diciendo que la constitución del 80 era en el contexto que se hizo esa constitución no está eso no está y en muchas constituciones no está porque es obvio lo que parece que vivía en Chile a la gente que no gobierna no solo de este gobierno sino que a mucha gente se le ha olvidado que el rol primario el primer rol del que está en el poder es la seguridad entonces imagínense se puso por escrito en el 16-20 se pone de dos maneras se pone para los dos lados primero el derecho de la persona a vivir en un entorno seguro o sea tenemos el derecho a la seguridad ya estamos hablando de derecho ya de quinta generación no existe de tercera generación súper sofisticado y no está el derecho a la seguridad pero punto seguido se le da el deber al Estado de garantizar y dar protecciones efectivas a este derecho a la seguridad a la persona ¿por qué es importante? porque es una declaración no porque si ustedes tienen el derecho a la seguridad ustedes pueden recurrir por parte del servicio ustedes pueden recurrir precisamente cuando el Estado no hace la pena y lo segundo si hay un deber del Estado podemos hacer acusaciones políticas constitucionales a un presidente o gobierno regional no tal que se funcione a un delegado presidencial que no hizo la pega en cuanto a la seguridad entonces es importante nos da herramientas ya a los políticos de hacer acusaciones políticas o a los ciudadanos de exigir este derecho es importante o sea eso es algo fundamental y que claramente es en el rango constitucional porque hay muchas de las cosas que podría ser en ley esto no tiene que estar en el mandato constitucional y lo segundo y lo dijo la Patricia pero reforzarlo es el 723 que es el artículo que mandada a crear una ley para las circunstancias en las cuales el uso racional de la fuerza es un accidente penal por tanto las personas que hagan un uso racional de la fuerza en virtud de lo que llega a esa ley no van a tener responsabilidad penal y no es solamente para las fuerzas de orden y seguridad sino que dice que es para las personas las personas que pueden ser elegir en la defensa o en defensa de sus bienes de su propiedad de su familia o en el cumplimiento del servicio que aplica la policía es súper importante si usted lee las reglas de la fuerza que está por decreto que el gobierno las quiere meter por ley son un desastre ustedes dirán que es diferente para el ejército diferente para la armada para la PDI y para la carabiner pero usted la lee y usted dirá jamás sería carabinero que lo están dando ¿sí? o sea me sacan un cuchillo y no puedo sacar la pistola a no ser que el calle se metiera arriba o sea hay una subida en todos los países normales porque ahí es una superiabilidad de uso de la fuerza por parte de la fuerza donde dice seguridad ¿por qué? porque la población precisamente no podemos usar la fuerza a no ser que sea en la legítima de peso o de manera muy acotada y le checamos a ese monopolio y ese uso de la fuerza al Estado y como ellos van a arriesgar su vida precisamente ellos van a ir en nombre nuestro bueno tienen que actuar de una manera que disminuya la acción del encuentro y por eso se usa la superiabilidad de la fuerza ahora chicos ya estamos pasando a la racionalidad que es un paso y un paso de la impuesta y el último tema que quería tocar en el cuarto artículo que en la pregunta vamos a hablar de lo que sea que tenga que ir con la constitución es el tema económico porque si ustedes caminan por la calle las preocupaciones a la gente la pegan y que en seguridad esos dos son están dentro del 80% de las primeras respuestas de todos los ciudadanos seguridad hay muchas normas en la constitución por supuesto que si se aprueban van a ayudar no van a cambiar de la noche a la mañana porque eso pasa mucho por la voluntad de los gobiernos pero bueno y el término económico lo primero que ayudaría mucho es que se apruebe el texto para cerrar el tema constitucional porque las grandes inversiones en Chile los proyectos grandes no están viniendo a Chile o le tienen 3 o 4 puntos más de riesgo ¿por qué? porque hay un riesgo constitucional cuando me dicen en un país latinoamericano que van a ir a invertir 1.000, 2.000 5.000 millones de dólares sí obvio pero están discutiendo la constitución y es donde están derechos propiedad derechos mineros yo no sé si viene a Chile entonces esperemos que se cierre esto y después vamos y eso es lo que ha pasado en el que han visto como un año de inversión extranjera han visto como se ha ido la inversión extranjera de Chile se han generado las inversiones de capital hay otros fenómenos que van a analizar después del punto del flujo y dice pero ese incertidumbre que tenemos abierto hace tanto tiempo ha generado que Chile hoy día esté creciendo al 0% o sea no creciendo si no crecemos nos generamos empleo con una población que aumenta o la migración y por tanto tenemos un aumento de desempleo efectivo la región de Ñublo hoy tiene la región con más desempleo en Chile la región con mayor pobreza pasa a más raro en Caniel y efectivamente esa es la falta de inversión esta es una zona rural para allá preguntar a la gente que hace dinero de plantas frutales ¿cuántos han vendido para estos años? todo agachado las ofertas de allá no ser eso porque antes no nos lo pillaban hasta para 4 años más hoy día sobran las empresas que hacen proyectos de riego hay pocos proyectos hay pocas ganas de invertir en Chile por la incertidumbre por la inseguridad respecto a lo económico ahí aplica lo que decía esta constitución no es muy probadora porque Chile en lo económico lo hizo bien fue el país que más pobreza derrotó en el mundo en los últimos 50 años o 40 años salvo los últimos 4 que estamos generando pobreza nuevamente ¿cómo lo hizo? con una propiedad que va fuerte no tanto con Estados Unidos de otros países pero fuerte y esos términos de la propiedad privada se reconoce en el esterezo constitucional ¿cierto? en el 16 y en el 35 en adelante está el derecho a propiedad se reconoce la propiedad privada en términos muy similares a lo que hoy día no le da las diferencias pero está la capacidad de uso o de disposición si es que el Estado propio tiene que ser por el daño de patrimonio causado por interés público con pagos anticipados en fin los términos idénticos de la propiedad privada uno en derecho minero que se incorpora un artículo adicional que está hoy día en el código minero ¿por qué se pasa el código minero y se incorpora en la constitución? porque acuérdense que se echaron la protección especial que tienen las medidas agrínicas constitucionales por lo tanto hay que proteger ese artículo y se mete en la constitución respecto a la propiedad intelectual y a los mismos términos que está excepto que se incorpora la propiedad intelectual vegetal que es importante para Chile sobre todo la zona agrícola porque se hace desarrollo de variedades de multiplicación de genética y por tanto es un cruz para Chile de punto de vista de los derechos de agua que también está en el 16 se mantiene efectivamente que los particulares puedan tener derechos de aprovechamiento de agua y los pueden usar y transferir eso queda igual hay un cambio de terminología que ha asustado a algunos ¿por qué se cambió de terminología? porque acuérdense que hace dos años se cambió el código de agua y por tanto un cambio de terminología al código de agua y lo que se hace es armonizarlo con eso pero los agricultores pueden solicitar el derecho de agua a la legiada tenerlo darlo a la legenda y eso sigue a la cual y de hecho hay un tipo transitorio que es literal que dice que todos los derechos de autoridad siguen vigiles entonces en cuanto a hay otros tipos de propiedades pero en cuanto a propiedad privada se mantiene pero hay un mandato importante y es un mandato al Estado en promover y defender la libre competencia eso no está hoy día y claramente no falla por eso Chile es un país enano pero nuestras máquinas empresas mediales se coludan porque es un mercado demasiado chico y por tanto la libre competencia queda con un mandato constitucional eso va a cambiar algo al día siguiente nada pero efectivamente hay que ver qué hace el ejecutivo y el legislativo con ese mandato constitucional porque hay que dar una hoja como hay que canalizar y conferencia o cualquier que otro instrumento se quiera y el resto se mantiene se mantiene el banco central sigue tal como está autónomo se agrega un artículo nuevo un artículo que es literal a la ley orgánica constitucional del banco central nuevamente porque se mete acá porque ya la ley orgánica constitucional queda muy débit entonces se mete la roca constitucional porque no se puede cambiar y se mantiene en disciplina exclusiva el presidente en materia de ley que tenga que ver con gasto público que eso es muy importante y se mantenga y aparte de eso del tema legislativo la mitigación de ley se mantiene en las urgencias que las pone el presidente pero son más exigentes se le ponen el tiempo máximo y se ponen multa a los parlamentarios y no cumplen con la urgencia porque hoy día la verdad es que la urgencia ya está siendo casi figurativa no las permiten y los proyectos que le quieren mantener eso yo creo que son los temas que más llevan atención yo creo en las preguntas para hacer otras cosas y lo último mencionarles es simplemente un dato ya más fric si compara el largo con este texto es un poco más largo que la actual conclusión y es porque se recogen ciertas cosas nuevas que están en demandas ciudadanas y cosas de ese estilo pero también porque hay altas normas de ley orgánica constitucionales que hubo que trasladarlas al texto porque lamentablemente tuvo un risa que lograrlo de reconocer que tenían que haberse estas leyes con curvas especiales para recolver las leyes orgánicas constitucionales que este congreso se la echó hace poco no fue posible y por eso ciertos artículos de las leyes orgánicas constitucionales se trasladaron a un rango constitucional porque lo único que tiene una protección especial en Chile es la constitución por cuatro cérculos si se apruebe si se apruebe este texto va a ser generalmente de la constitución pero por tres quintos tres quintos que es más que cuatro cérculos entonces no va a ni medir son cuatro o tres o cuatro votos dependiendo de la parte de diputados si se reduce o no hay leyes brutales que se han aprobado por un voto de Ñuble acuérdense el año pasado un diputado se ha escondido en la maleta al alto ¿se acuerdan? porque ya había faltado un voto si con un voto estos años matan entonces en el sentido discriminativo ya que está claro pero lo que voy es que tres votitos cuatro votitos hace la diferencia cuando se están votando cosas fundamentales prefiero tener esos tres votos para que lleguen acuerdos más razonables a mí me encantan los dos tercios tratando no hubiese que hay que comunicarnos a la mayoría para hacer lo que quisiera era un bloque meditario importante pero no no dice por nosotros hubiéramos puesto los dos tercios y por nosotros varias cosas de esto pero si no lo haces tiene muchas cosas positivas tiene cosas que quizás no nos habrá que las podremos conversar ahora pero en términos globales es un mejor texto desde el punto de vista del texto que el actual pero además va cerrando el proceso va quitando energía a seguir por el tema constitucional para estabilizar el país y el tema de la energía de este gobierno que lo vi desde el punto de vista es práctico y es pragmático el tema puede ser peor incluso que este texto se siente hoy en la religión y si no tiene usted papá con esas cosas totalmente fuera del banco así que eso sería vamos con las preguntas aquí con los chavos bueno y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas les voy a necesitar que levanten la manito se levanten del asiento y alguien fuerte le tenemos un solo micrófono ¿ya? así que acá a la ronda de gracias buenas tardes Patricio no tengo la oportunidad de verla desde la última vez que no había una cosa estrella Patricio usted mencionó su exposición que a raíz de todos los arrestados y cimientos terroristas que han ocurrido tanto en la zona del Bío Bío como en la Araucania este texto recoge la posibilidad de que se incorporen procedimientos de indemnización por parte del Estado y agregó el procedimiento abreviado me voy a detener un poquito cuando hablamos de procedimiento abreviado en esta materia debo suponer que estamos hablando de un juicio de carácter civil demandando al Estado de Chile representado por el Consejo de Defensa del Estado ¿cómo debiéramos interpretar esto cuando actualmente cualquier juicio de carácter civil que usted entable contra el Estado de Chile hoy día no va a demorar menos bajo estas condiciones de tres o más años voy a hacer un paréntesis nosotros hoy día y desde el gobierno de Ricardo Lagos la reforma procesal civil quedó en estudio entiendo que los textos de ese código procedimiento civil están los libros redactados ¿por qué no se ha aplicado? porque aplicar la reforma procesal civil en Chile involucraría un costo para el Estado tan grande como la deuda actual que se mantiene con el profesorado nacional porque tendría que llamar a retiro a todo el Estado de receptores judiciales personal de planta de tribunal que va a tener que ser sacado del servicio modificar el servicio entonces vuelvo atrás a la pregunta ¿cómo podríamos cansar dentro de la judicatura actual la figura del abreviado cuando eso no podría ser aplicable bajo la normativa del código procedimiento civil actual? ¿su nombre? Rodrigo Rodrigo hola oye gracias por la pregunta tuviste que partir por la más complicada que se me puede venir encima sobre todo cuando todos los temas que tengan que ver con lo judicial es donde menos participé así que yo le voy a pedir de corazón a Martín que me ayude en esta respuesta porque si yo no la tengo exacta mejor no tengo nada en todo caso lo que yo sí comprendo es que la constitución mandata a que el legislador se haga cargo de los artículos que estamos dejando entonces tiene que quedar el mandato que se pongan de acuerdo en el congreso y hasta ahí va a llegar mi respuesta porque quiero ser responsable y ya le pedí a Martín que te la contestara ¿te parece? ya son un tema que efectivamente está en Chile la reforma a la justicia civil hay que pensar la mejor que la que hicimos en la penal está bien no hacía todo mal pero hay que ser tan negativo era curioso que los jueces investigaran y juzgaran aunque andaban rápido a veces eran más ejecutivos aunque eran más autoridades pues eso funcionaba bien pero ha tenido mejoras pero claro hay que entrar en la penal y vuelvo al punto que les dije se viene una reforma al sistema procesal penal eso ya está como bien acordado entre los abogados es como que va viernos libre que la haga este gobierno no es un tema muy serio o sea ahí nos pueden ver oye el artículo 15 ¿no es cierto? son cinco artículos no le da la data pero primero se declara al terrorismo contrario a todos digamos al Estado de Derecho al Derecho Humano en fin y una ley la está de ser cuáles son las conductas terroristas ¿ya? hay que instar una ley lo segundo los responsables de estos delitos dicen que nunca van a ser considerados que son cosas políticas sino que son actos terroristas que han inhabilitado de por vida ¿ya? para cargos públicos antes de los cinco años más cargos públicos y medios de comunicación y una pida a otras cosas pero eso no da que mucho solamente los plazos y después son cinco incisos el cuarto dice que una vez que se califique el hecho los grupos o las asociaciones que se hayan identificado con este hecho ¿no es cierto? van a ser declaradas constitucionales en cuanto a legal es muy importante ¿ya? y el último punto es el que tú dices que se reforce a las víctimas del terrorismo dice que tienen el derecho a ser interesada por el Estado por todo año sufrido con la educación de todo esto dice el monto de la indemnización esto se discutió a el primer abogado al diablo de esta norma porque a mi no me gusta darle más cargas al Estado pero entonces vamos a tener que pagar esa indemnización pero la mayoría va a encontrar que es justa y no va a encontrar que era correcto el monto de la indemnización será determinado judicialmente en un proceso breve y sustanciado en el tribunal civil competente del domicilio y la víctima en el que la prueba se apreciará en conciencia ¿ya? o sea esto se puso con dos razones uno porque en el fondo no cualquiera hace esta cola para decir que es terrorista para guimé ¿no? que no iba a tener un gobierno en la oficina de indemnización y que no sea lo que iba a pasar o sea tiene que haber una sentencia judicial que iba a llegar esto fue un acto terrorista y ahí el proceso breve sustanciado perdón y además ejecutó un liado no por eso es que esto no es total pero efectivamente hay que hacer una ley o sea aquí cual es la bajada práctica o quizás recién cuando se califique el hecho sin que esté sin que esté afirme la sentencia pero ya al calificar el hecho se podrá eso es que la tigre de los parlamentarios acá esto no va a estar a regir en acto una vez que se apruebe el institucional no eso hay que dictar la ley lo que va a pasar es que claramente usted posiblemente si se apruebe este proyecto y viene al estado de arronista bueno el día siguiente a ver posiblemente por temas de probabilidades esa víctima va a poder recorrer porque decirle que esta constitución está vigente y la bajada claro hay que esperar la ley hay que ver cómo se interpreta y sobre ese punto hay cosas que son la administración inmediata que está acá y las que van a tomar cinco años o más siendo muy real pero falta una ley pero en este artículo dice que es un procedimiento aneviado ¿por qué? para terminar porque si no se va la sentencia aparte se califica el acto como terrorista y esa persona debería recurrir civilmente contra el estado y si recurre contra el civilmente del estado y internice imagínense ahí se meten bien consejos de ese estado incluso eso sería una cosa larísima eterna por eso da esos objetivos y por eso hay un mandato al legislador que haga esa ley para que no pase eso porque si no la pobre víctima lo poco que les queda es tener en abogado la idea es que eso no pase disculpen por no parar me lo tuvieron mañana mi nombre es Pablo bueno básicamente las preguntas son por carácter más de incertidumbre respecto por ejemplo al término del cual está la estado que se declara que Chile es un estado social porque lo digo en este sentido en la misma intervención de Patricia cuando habla del núcleo fundamental de la sociedad y de la familia no sé si se entiende o se hizo una nueva innovación después de esta constitución respecto de conceptos de conceptualizar el término de la familia pero que es lo que tal en un ejemplo claro esta semana hace poco salió un dictamen de Cochaloría donde se pronuncia respecto de la obligación que tienen los funcionarios públicos en torno a aceptar la cláusula de la retención de los dineros por parte en caso de deuda de presión de alimentos es ahí donde yo me pregunto hasta donde tiene que llegar esta explotación más que nada en el término por ejemplo de que estamos hablando de derechos de familia y de derechos administrativos y por ende también preguntarle en base a eso respecto del Tribunal Constitucional si es que ha habido o que esta constitución establece por ejemplo una innovación o alguna diferencia respecto de la constitución vigente ¿por qué? porque si bien volviendo a lo que está estableciendo de este concepto social en el Chile como un estado social la interpretación que se tenga que llevar respecto a conceptos que no están definidos básicamente por una constitución y se toma por ejemplo por el sentido común que para mí es un sentido apostar a eso es preocupante como lo dice debemos recordar que también el Tribunal Constitucional actualmente en este momento se está desarrollando la conversatoria sobre la propuesta constitucional en las instalaciones de la Cámara de Comercio de los Ángeles este estado social garantiza porque garantiza cinco derechos en el caso yo creo que usted está muy cierta a lo que le llaman la ley para el corazón ¿cierto? en lo que es la seguridad social lo que el texto hace es declarar seguir transmitiendo posteriormente sobre esta importante actividad este importante conversatorio que se está realizando en la ciudad de los Ángeles comparta nuestra transmisión para que también más personas puedan estar interiorizados lo que tiene que ver en relación a esta nueva propuesta constitucional sino aquello mismo que tú estás preguntando así que no afectaría en eso y la familia queda reconocida en la red de nuestra plataforma de redes sociales y otra de su cable preferido así